Voy a pasar a nuestro mesón porque nos está esperando David siempre con los temas de salud, por supuesto, y ahora estamos en promoción de la salud, ¿cierto? del programa Promoción de Salud. David Catrian, ¿cómo estás? Buenos días, Eber, muy bien. Aquí estamos nuevamente realizando un poco de promoción de la salud para la comunidad de San Javier a través de los medios que están siempre presentes con nosotros colaborando con el Cefam de San Javier. Claro que sí. Bueno, tú eres nutricionista, ¿cierto? Así es. Y también con el Cefam están trabajando en este programa de promoción de salud, sobre todo ahora que ya estamos en el mes de las fiestas patrias y ahora se vienen todas las calorías. Las calorías, exactamente. Todas las calorías. El consumo excesivo de calorías. Sí. Oye, una empanada, ¿cuántas calorías tiene? Mira, se estima que en este 18 de septiembre se van a aumentar, se pueden aumentar de 2 a 6 kilogramos de peso las personas que son más. ¿Por las personas? Claro, más. ¿Entre 2 a 6 kilos? De 2 a 6 kilos, claro. Una empanada tiene aproximadamente entre 550, que depende del tamaño de la empanada, si es frita o al horno. 550 calorías hasta 800 kilocalorías puede tener una empanada. ¿Cuál empanada tiene más calorías? ¿Una frita? La frita. La frita. Depende, siempre depende de la alimentación, generalmente comento esto, la alimentación siempre depende de todo. Es todo muy relativo. Depende de las porciones para las calorías, depende de quién puede comer. De la cantidad que estamos comiendo, ¿cierto? Es muy relativo el tema de la alimentación. Pero como estándar, una empanada tiene entre 400 hasta 800 y si con harto cariño bien grande, casera, más calorías todavía. De eso queremos hablar hoy en día, algunas pequeñas recomendaciones para darle a la comunidad de cómo poder reducir el consumo excesivo, porque no es evitar, sino que reducir, consumir moderadamente, respetuosamente, la cantidad de alimentos que están disponibles en este 18 y tenemos varios días. Sí, oye David, me gustaría hacerte una consulta y quiero confesarte algo. Hay veces en las fiestas para el día que me voy a acostar y así con la guata así, y me tiro del lado así, y como aquí, loco, así, de verdad. No doy más. No doy más. ¿Cómo podemos...? Eso le pasa, me imagino, a todas las personas que, bueno, que van para allá, tienen empanada. ¿Va y te visita al vecino, tiene empanada? De todos lados hay empanada, porque la empanada es uno... y aparte que los seres humanos nos reunimos en torno a la alimentación. Entonces, siempre donde tú vayas vas a ir a comer. Claro. O a beber, depende. Pero con respecto a la alimentación, esto viene desde los inicios de los tiempos que el ser humano se junta a comer. ¿Cómo podemos evitar el tema del consumo excesivo para no dormirse muy satisfecho? Muy satisfecho. ¿Cierto? Sí, no, a ver qué lo dice, lleno. Claro, o abutacado, como dicen por ahí. Ser prudente, hay que moderar la cuota de alimentación. No más allá de las 8 de la tarde, bueno, las fiestas todas parten tarde, entonces, consumir respetuosamente una empanada, un trago de vino o un terremoto, que el terremoto también tiene hartas calorías, alrededor de 300, 400 calorías, por el azúcar que le echan la granadina, que es el azúcar. El helado también. El helado, que el helado no es un helado light o diet, el productor de terremoto compra el helado más barato porque es un tema de negocio, entonces vienen con harto azúcar estos helados y se utilizan. Esas casatas de 20 litros. Claro, entonces la porción de comida en la noche hay que reducirla, pero no solamente en el 18, sino que siempre, dentro de todos los días del año, en Navidad, en Año Nuevo, en 18, Halloween, todas las fechas y todos los días. En verano, en invierno, como sea. Claro, porque si nosotros comemos muy tarde, esa alimentación se demora en digerir, se produce, incluso se puede producir reflujo gastroesofágico por el volumen gástrico que tiene, aparte, las calorías cuestan y como no están en movimiento, todas esas calorías se están guardando y se guardan como grasita. Se están quemando. Exactamente. Se guardan como grasita y tú vas subiendo de peso, aumentando la grasita, aumentando los triglicéridos, aumentando el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Después del 18 de septiembre, al mes después, empiezan a aumentar las dosis de pastillas para bajar el colesterol, de pastillas para bajar los triglicéridos. Entonces hay que tener cuidado con respecto a eso. Después vienen todos los lamentos. Exactamente. ¿Cierto? Entonces es importante este programa de promoción de salud, ¿cierto? Que el CESFAM hoy está compartiendo con nosotros a través tuyo, David. Y bueno, ¿de qué otra forma podemos ser conscientes de lo que sucede con nosotros en esta semana? Que ahora se viene una semana completísima de comida, de tomar. ¿Qué podemos hacer? Actividad física. La actividad física es nuestro mejor aliado para mantenernos activos y para quemar las calorías que nosotros estamos consumiendo. Entonces, bueno, en Chile... O sea, podemos consumir dos empanadas, por ejemplo. Sí, perfectamente, dos empanadas, pero hay que quemarlas. Pero hay que complementarlo con educación. Sí, hay que quemarlas. Tal vez hacer un poco de trekking, bicicleta, bailar harta cueca, porque la cueca, si bien es cierto, ahora viene de moda la cueca para el 18, nos ayuda a quemar hartas calorías. Dos zapateos de cueca y sales transpirando, entonces estás quemando calorías. Eso sirve. Sí, la cueca, y ojalá bailar cueca, no cumbe. Oye, mira qué buena, ¿eh? Eso, me gustó esa recomendación. Ya, podemos comer, pero complementémosla con ejercicio y un buen zapateo. Matutino en la mañana y al otro día, el día siguiente, ojalá consumir harta fruta para depurar el organismo. Pero no hay que hacerlo como de una forma... Hago algo malo, después hago algo bueno para revertir. Claro, sino que equilibrar. No equilibrar, sino que tiene que ser nuestro estilo de vida, estilo de alimentación, nuestra filosofía de alimentación. Nuestro hábito constante. Todos los días en la mañana, ojalá consumir fruta de temporada, la fruta que sea, consumir bastante agua al desayuno en la mañana, para eliminar todas estas toxinas y desechos que se producen con la alimentación abultada que consumí el día anterior. Claro. O el del carrete. Oye, ¿el agua sirve entonces para poder limpiarse, cierto? Nuestro mejor aliado. Agua, fruta, actividad física son nuestros mejores aliados. Agua, fruta y actividad física. Nuestros mejores aliados para mantenernos sanos. Qué buena recomendación. Oye, David, ¿cuánta agua hay que consumir diariamente? Mira, la recomendación de agua generalmente van de dos litros. Te lo voy a explicar de una forma... ¿Dos litros? Sí, dos litros al próximo, pero de una forma más técnica, más simple de entender. La cantidad de agua que uno debiera consumir es un ml de agua por kilo de caloría ingerida. No entendí nada, explícanos eso. Lo explico. ¿Qué quiere decir eso? Si yo consumo 2000 calorías, consumo dos litros de agua. ¿Me entiendes? Por ende, como las calorías van a estar aumentadas ahora en este 18 de septiembre, te voy a consumir más agua. Y ahora la recomendación del agua también depende si estás trabajando el sol, si estás realizando actividad física, etcétera, etcétera. Pero lo mínimo que nosotros debiéramos consumir es un ml de agua por kilo de caloría consumida. Entonces, si yo consumo una dieta de 1800 calorías, más o menos, que soy la alimentación estándar, entre 1800 a 2000 calorías, debería consumir como promedio 2000 ml, o sea, dos litros de agua. Por eso se recomiendan los dos litros de agua. Mira. Ahora comenzamos a entender. Claro. Pero como va a haber más carne, va a haber sustancias que demoran el ansiaviento gástrico, como son la grasa, el choripán, que el choripán tiene aproximadamente 300, con 300 calorías, hay que consumir más agua. Más agua. Yo te hago caso inmediatamente y al tiro me pongo a tomar agua. Exactamente. Es nuestro mejor aliado para estar un poco saludable, mantenernos siempre sanos, para mantener la piel tersa, para mantener la uña firme, para tener más ánimo, para no tener dolor de cabeza, porque muchas veces el dolor de cabeza se relaciona con la deshidratación, en la caña, en la mañana cuando despertan, los que toman, despertan con caña, dolor de cabeza. No es por el alcohol, sino por la deshidratación que se produce toda la noche. Porque el alcohol te deshidrata, no te hidrata, entonces tú tomas una cerveza o una piscola o un combinado, empiezas a orinar constantemente porque hay que eliminar esa sustancia, el organismo lo empiezas a eliminar a través de la orina y te deshidratas. Por eso es que el organismo te duele a la cabeza, entonces hay que tomar constantemente agua. Oye, otra pregunta que quisiera hacerte David, aprovechando que estás acá, que eres experto, nutricionista, y que atiendes también cientos de casos en el CESFAM de diferente tipo, la apendicitis, cuando sucede eso, yo no soy experto en el tema, por eso te pregunto, ¿eso es por qué se produce? ¿Por un revoltito de cuestiones? No necesariamente. La etiología de la apendicitis se produce por una inflamación, pero exactamente yo no tengo la respuesta a eso, de por qué se produce la inflamación. Sino que es una pequeña parte de nuestro intestino en donde una bolsita chiquitita que se va llenando con alguna sustancia, y al alimento, y se inflama. La etiología de la inflamación no la conozco en realidad, pero eso es. Por eso es que después se extirpa, porque no cumple ninguna función en la apendicitis. Pero eso también se echa a perder con tanto fritura, comida. No necesariamente, porque a un niño puede tener apendicitis, o a un adulto mayor y pueden, no necesariamente. Ah, ya, perfecto. No, así el problema es con la vesícula. ¿La vesícula? Claro, y en este caso, ahora viene el tema de la vesícula inflamada post-18 de septiembre. ¿Qué sucede con la vesícula? Lo que pasa es que empiezan a poner... ¿Cuál es la función de la vesícula? Nuestra vesícula lo que produce es una sustancia que es como el quick. El quick, que es un emulsionante de grasa. En este caso, la vesícula almacena el quick, que es el que lo produce el hígado, que es la bilis, la almacena y la va distribuyendo dentro de nuestro sistema digestivo para que se emulsionen la grasa y nosotros lo podamos absorber en la grasa. Pero cuando yo consumo muchas grasas, como va a ser ahora en este 18 de septiembre, la vesícula trabaja mucho y se llena con bilis para poder emulsionar esta grasa y así también, como está llena, también va decantando la bilis y se van formando pequeñas piedritas, pequeños cálculos. Y se empiezan a producir los cálculos biliares, pero eso no funciona solamente con los 18, esto es como una alimentación constante alta en grasa. Claro. Y nuestro hígado va a estar súper... Con horas extras, nuestro hígado va a estar trabajando este 18 de septiembre. Claro que sí. Oye, David Catrián, quisiera también aprovechar que estás acá y preguntarte todo lo que necesitemos nosotros saber. ¿De qué forma, consciente, podemos, ahora en fiestas patrias, que se viene una comilona de parte de todos los chilenos y todos los que estén en Chile, porque es una fiesta de comer y tomar? Exactamente. Y no solamente en Chile, porque en todos lados celebran los chilenos las fiestas patrias. Claro, en todas partes del mundo. Así que, todos los que nos están viendo, es importante saber, más o menos, diariamente, ¿cuánto podemos comer? ¿Me puedo comer una empanada, un choripán y un pedazo de carne diariamente? Sí. ¿Es recomendable? O sea, de que uno puede hacerlo, puede hacerlo. No es recomendable, pero tú vas a ir a una casa, te van a ofrecer empanadas, te van a ofrecer terremoto, van a ver su paipilla, va a haber choripán, pebre. Mira, algunas recomendaciones como muy pequeñas que puedo hacer. Agua, consumir bastante agua, consumir fruta en la mañana temprano. Ojalá algún licuado de fruta, algún batido con la pulpa, con la fibra. No exprimir el jugo de naranja y tomarse el jugo, sino que comerse el naranja o licuar la naranja entera, que se incorpore la fibra para ayudar a la digestión. Agua, fruta, actividad física. Y algunos otros tips, por ejemplo, no agregarle aceite a la ensalada, por ejemplo, porque por cada cucharadita de ensalada son 45 kilocalorías, entonces vamos a reducir las calorías en pequeño. Pero esa reducción de las calorías es insignificante si yo me como dos empanadas. Claro. Entonces es comer con prudencia. Claro, es ser consecuente. Y comer hasta que yo, hay personas que comen, generalmente, uno come y tiene una sensación de estar satisfecho y suspira. Cuando está suspirando, está dilatando el estómago, está relajando para que vuelva a crecer más y pueda caer más comida. Entonces hay que llegar hasta por ahí, no me van a decir, chuta ya, me estoy relajando, ya no puedo comer más. Y seguimos comiendo, hasta ahí hay que llegar. Claro, oye, de dirección me están haciendo una pregunta. A ver. Me dicen que, por favor, si uno sabe que tiene una comilona en la noche, es mejor estar todo el día así como sin comer para aprovechar de... ¿No? No, muy mal negocio no comer dentro de todo el día. Sí, al marco que está en dirección, el director. Uno, desde la ignorancia, desde la falta del conocimiento, puede pensar eso. Ah, no como todo el día porque voy a comer al resto de la noche. Claro. Resulta que cuando no comemos... En la noche me lanzo, digamos. Claro. Cuando no comemos, nuestro organismo sigue funcionando, se sigue produciendo energía porque los músculos me sostienen, los pulmones siguen funcionando, el corazón sigue funcionando, etcétera, etcétera. Esa energía la estamos produciendo de nuestras reservas. ¿Ya? Y ahí hay todo un trabajo entre el páncreas. El páncreas manda unas hormonas a producir azúcar, a sacar grasa, a llevar el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. De modo simple de explicar. Y cuando yo después voy a comer, por ejemplo, tú no puedes haber comido nada hoy día, y te tomas la glicemia y tienes una glicemia normal como que si hubieses tomado desayuno. Porque tu organismo está produciendo energía de las reservas. Sin embargo, cuando tú después comes, vienes con así un diente, con mucha hambre, comes el doble de lo que tenías que comer, y aparte se le suman el azúcar o la energía que tú ya tienes en este momento circulando. Entonces, en vez de consumir la energía que tú necesitas, se aumenta el azúcar a un pic elevado y empezamos a tener problemas con la insulina, se aumenta la insulina y el páncreas, que es el órgano responsable o el principal protagonista de la diabetes, es quien empieza a sufrir las consecuencias de esto. Entonces, muy mal negocio no comer, saltarse el desayuno, saltarse un almuerzo, saltarse la once o una cena posteriormente. ¿Qué puedes hacer? Comer el desayuno de rey. Ojalá sin fritura, sin tocino, sin huevos fritos, harta fruta, algún lácteo en la mañana, porción reducida de algún pan, algún carbohidrato, ojalá así que es pan, que sea integral para aumentar más fibra. Posterior a eso, media mañana, fruta, harta agua, en el almuerzo bien prudente con la ensalada, porque yo sé que voy a tener una comilona en la noche, entonces, abundante ensalada, prudencia con los carbohidratos en este caso. Y espero la fiesta de la noche, pero no la espero con el estómago lleno, porque si no voy a comer más de lo que corresponde, y tampoco la espero con el estómago vacío, porque si no voy a producir trastornos en mi organismo. Perfecto, qué buena recomendación. Yo, claro, más o menos leía. Sí, yo te entendí completamente. Es como haber ido al CESFAM a una cita contigo, y ahora, qué bueno que nos vienes para acá, ¿cierto? Y nos traes todos estos temas que es necesario saber, porque la salud es lo primero. Y nosotros somos, bueno, dentro del programa de promoción de la salud, que lo que quiere hacer es que las personas tomen las acciones para mantenerse sano. La idea no es que tú llegues al CESFAM enfermo de actividad reactiva, es como el mecánico. Las grandes industrias, las grandes empresas tienen mantención preventiva. En este caso, desde ese punto de vista, desde ese contexto, promoción de la salud habla de la prevención de la salud. Promover hábitos de estilo de vida saludable, como es la actividad física, como es la alimentación saludable, educación en los colegios, educación en la comunidad, para que seamos personas cultas en salud. Sepamos que es lo que tenemos que hacer. Y si lo hago, lo hago de forma responsable, y después revierto esa situación. Como por ejemplo, me voy a portar mal para el 18, pero en la mañana temprano del desayuno voy a mandarme un batido de kiwi con naranja y alguna fruta de temporada. Aranda, no sé lo que pueda tener, frambuesas congeladas, qué sé yo, y ayuda a la digestión. Ya porque sé que me porté mal y sé que eso me va a producir daño, entonces yo lo trato de eliminar lo más pronto posible a través de una buena digestión. Mucha agua, deporte y frutas. Y porción moderada de empanadas, choripanes, asado. Y si es asado, generalmente yo recomiendo a nuestro usuario, a nuestros vecinos en este caso, que si van a comprar carne, y porque el bolsillo alcanza a comprar lo que está en vitrina y tiene grasa, le saquen la grasa. Le sacamos la sal, en este caso le sacamos la grasa antes de prepararla. En una tablita, cortamos la carne, sacamos la grasa, la dejamos limpia. Eso es un mito que la grasa es más sabrosa que no, que se te va a secar. No, eso es técnica del parrillero. La cocerá más lenta, fuego lenta, más alta, y así va a evitar que se reseque, etcétera, etcétera. Carne sin grasa, evitar la fritura. Al pollo también hay que, se puede cocer con la piel, con el cuero, pero después hay que sacar de la grasa también, porque el cuero tiene más calorías también, el hormona y otras cosas que no pueden hacer daño para la salud. Perfecto. David Catrián, agradecemos que tú estés acá, como todas las semanas, con un tema de salud. Cuando no vienes tú, viene algún colega tuyo, alguna colega. Y última pregunta tengo para ti. Ya ves. Antes que nos vayamos a un corte. ¿Cuánto demora la carne en digerir? Buena pregunta. Sí, en realidad, alrededor de 12 horas, aproximadamente, 14 horas. Todos los días comer carne es, en la noche vas a estar tratando de digerir más, ya le echaste carne, es como vaya a terminar. Nuestro sistema digestivo es bien largo, entonces da hartas vueltas en el intestino, y si yo tengo un metabolismo un poco lento, donde no incorporo la fibra, donde no incorporo el agua, lo más probable es que termine estreñido, o con algún problema, con alguna dificultad para evacuar, para ir al baño, porque en la última parte de nuestro intestino se absorbe todo el agua. Y si no consumo agua, las heces salen un poquito duras y producen dolor a ir al baño. Entonces, la carne más lenta va a bajar y va a estar dentro de las 14 horas, 24 horas, esperando salir. Y como va lento, se absorbe hasta el último nutriente que consumo. Entonces, por eso es importante el agua, la fibra, para ayudar al tránsito intestinal. A mí me quedó clasimo. Así que yo les recomiendo a todos nuestros vecinos y usuarios del Cefam de San Javier, y de la comuna de San Javier, que incorporen el agua dentro de su alimentación, que incorporen la fruta, realicen actividad física de forma moderada, no necesariamente ir al gimnasio o pagar alguna actividad física. Acá nosotros tenemos muy buena implementación deportiva en el estadio, con los chicos del deporte, hay talleres de zumba. Y es gratis. Talleres de zumba, los que quieran levantar pesas y mancuernas, vayan al taller de pesas. Talleres de atletismo, hockey, está el programa Vida Sana. De hecho, les mando un saludo a todas las chicas del Vida Sana, que son siempre muy motivadas. Así que, a realizar actividad física no es excusa. San Javier es una comuna que está preocupada desde la salud y del deporte de nuestra comunidad. Y para los que no pueden hacer algún deporte para complementar la educación física en el día a día, ya caminar sirve. Exactamente. Agua y alimentación saludable. Fruta. Me queda clarísimo, de verdad quiero agradecerte. David Catrián, nutricionista del SESFAM, y también con este programa de promoción de salud que a nosotros nos viene muy bien. Esperamos que ustedes también en su casa le haya quedado clarísimo. Clarísimo, ya lo sabe, agua, fruta y actividad física para combatir resacas, pincharse con tanta comida, ¿cierto? Y combatir todas las calorías que nos vamos a... Que se van a consumir. Que nos vamos a consumir, porque yo también como harto. Sí, como harto, pero realizo harta actividad física, así que por ahí voy quemando las calorías. Por ahí combates. Si no, estaría un poquito gordito. Muy bien, gracias David por estar con nosotros. Nosotros, junto a ustedes, vamos a una pausa comercial y a la vuelta tenemos más información necesaria, más entretención, más música y mucho más acá en tu matinal más positivo por las pantallas de Canal 30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!